Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Ideólogo del movimiento de internautas y personas llamado Movimiento Equinoxial. Un movimiento que procura estar a igual distancia de los polos, es decir, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Pero no somos ni derecha moderada ni izquierda moderada, no. Procuramos estar en el centro y para estar en el centro señalamos que del lado de la derecha lo que existen son los individuos que dedican y perciben su vida como una mercancía. Y estos individuos que perciben y viven la vida como una mercancía, y es mercancía su trabajo, es mercancía el matrimonio de sus hijos, es mercancía el carro, la casa, todo. Todo se convierte en una cifra. Ese individuo, esos individuos, los llamamos individuos de la derecha, aquellos que piensan que su existencia es por lo que tienen, no por lo que son. Por otro lado tenemos aquellos individuos que piensan que valen porque están en un gremio, están en un grupo, porque son una tribu, porque son un equipo, porque funcionan en masa, porque no se perciben a sí mismos como individuos, sino solamente como seguidores de un caudillo, seguidores de un dogma, seguidores de una religión, seguidores de una ideología política. Estos otros individuos les llamamos camaradas, les llamamos ciudadanos, les llamamos... Nosotros nos identificamos como personas, ¿qué es una persona? Una persona que es el individuo que desde niño se ejercita en el ejercicio de elegir. Todos los días elige y al elegir, identifica sus virtudes, sus cualidades, sus defectos, su ignorancia, su incapacidad y procura tomar decisiones aconsejándose, estudiando, meditando, pero cada decisión que toma lo hace con nombre y apellido, su nombre y su apellido y cada error que comete lo asume y cada acierto que comete, que lo beneficia, también lo asume. Ese individuo se llama persona, individuo con personalidad. No es el individuo formado para utilizar un uniforme, cantar un himno nacional, obedecer al jefe político, al teniente político, al rector, la ley, el orden, las leyes, etcétera, etcétera, de un país, de un lugar, porque ciudadano es eso, es el individuo que tiene deberes y derechos que se lo da el gobierno de turno, el país de turno en el que le toca vivir o la situación de turno. Y antes de ser ciudadano, eran nuestros abuelos fieles creyentes de una religión y si el cura le decía que se iba a ir al infierno y que era hijo del diablo, pues tenía que aceptarlo. Y antes de ser eso, era súbito del rey, sea del rey de los incas, súbito del rey de España, súbito de cualquier cosa, esto nos diferencia. Pero bien, a más de eso, tenemos hoy día que analizar lo que es la esencia de la negra noche neoliberal que está utilizándose en favor de la derecha y en favor de la izquierda. ¿Cuál es la esencia del problema? La esencia del problema es la corrupción, la corrupción que ha pasado a ser un dogma, un calificativo. Ya anteriormente le dieron el nombre de comunista al individuo que era la contraparte del poder reinante en entre los años 60 hasta el año 2000. Después se le llamó, antes de eso, se le llamaba ateo, descreído. A todos los individuos que eran odiados desde la época de la independencia y desde la época colonial. Entonces, a uno le decían ateo, pucha Dios mío, eso era lo peor del mundo. Si le decían comunista, que era lo único que decía ateo, era también lo peor del mundo. Ahora le dicen socialista, uy Dios mío. Y si le dicen corrupto, yo, se les eriza los pelos. El problema es entender de dónde vino la corrupción. Si la corrupción es... Cuando le hablamos con Donald Trump y le escuchamos a Donald Trump y les escuchamos a los racistas norteamericanos, al Ku Klux Klan, a los neonazis norteamericanos, se llaman nacionalsocialismo de América, o a cualquiera de raza blanca de los países nórdicos, van a decir que el socialismo es un problema genético, que la corrupción es un problema genético, es un problema hereditario. Que la gente blanca, por ejemplo, los suecos, los noruegos, los daneses, los finlandeses, y un poco menos los ingleses y un poco menos los norteamericanos, son más honestos. Pero si se va oscureciendo la raza y se llega al África, bueno, allá la gente es completamente deshonesta. Luego se llega por América, ah, no, pues ya son medio piñeditos, también son deshonestos. Y si se pasa por India, ay Dios mío, ellos son medio negros. Y si ya se pasa a los chinos, bueno, ya los chinos y los asiáticos ya no son negros, ya son medio más, más destiñiditos. Es decir, la mentira, la corrupción, es algo que tiene que ver con el tinte de la piel. Pero, la corrupción nos llegó a América Latina con los conquistadores. Los conquistadores, esencialmente españoles, básicamente, querían oro. Pero cuando no encontraron oro, lo que se apropiaron fue de las tierras y crearon un sistema denominado de haciendas y un sistema de explotación del campesino a través de la hacienda, en la cual se respetaba la vida de los indios, pero a las indias se las preñaba, se las hacía trabajar como animales, se las explotaba mediante una deuda perpetua, llamaba el concertaje. Siempre estaban endeudados, padres, abuelos, todos, y pasaban la deuda de padres a hijos. Tuvimos que llegar al siglo XX para eliminar el concertaje. Antes, los seres de América Latina nacían con esa desgracia, y por supuesto, el patrón decidía qué come y qué no come. Entonces, gran parte de esos pueblos oprimidos, para poder sobrevivir, tenían que sustraerse el poquito de leche, la gallinita, el huevo, el poquito del pasto, cogerse el agua cuando hacía falta, y todo eso era delito, todo eso era robo. Los españoles se llenaban la boca diciendo, ¡qué indio que no roba peca! Porque si no hacían eso, se morían. Los norteamericanos, los anglosajones, tuvieron otra perspectiva de la vida. A ellos no les interesaba mano de obra. Lo que les necesitaba, querían ir a quitarle a los indios las tierras primero, y en segundo lugar, buscar oro. Para mí, igual que los españoles, se volvieron locos con el oro. Pero, no les interesaba el mestizaje, que sí les interesaba a los españoles. Los españoles protegieron, tuvieron hijos, crearon una nueva raza, los mestizos, y esa raza fue genéticamente superior, hasta entrado las guerras de la independencia. Cuando llegan las guerras de la independencia, ya nosotros somos conquistados por los sajones, los norteamericanos, y los ingleses, y ellos se apropian del mundo, y nosotros ya somos inferiores. Antes de eso, ellos eran inferiores. Los europeos del sur, los italianos, los franceses, los portugueses, los españoles, que eran más oscuros, dominaban a los blancos, que eran los germanos, los normandos, y decían que había los esclavos estúpidos y los esclavos inteligentes. Los esclavos inteligentes eran negros, y los esclavos estúpidos, los más estúpidos, eran eslavos y germanos, eran sajones. Pero eso fue la época de Roma, porque los romanos eran más oscuritos, eran de pelo negro. Cuando pasaron y ganaron los pelos rubios, todo cambió. Los romanos son ladrones, los italianos son ladrones, los griegos son ladrones, son pisos, y hasta ahora se los ve así en Europa. Vagos, por eso están jodidos. Si hubieran sido más inteligentes, si hubieran tenido el pelo rubio, hubieran sido como los suecos, más inteligentes, más sabios. Bien, para los conquistadores anglosagones, ellos fueron genocidas, y no solamente en América, en donde llegaron, y fueron racistas. y ellos empezaron siendo piratas, eran ladrones, eran los ladrones del mar, esos eran los ingleses, eran el pueblo más pobre de Europa, al que los judíos desfinanciaron para que construyeran barcas, y esas barcas, y esas naves, robaran a los españoles, porque los españoles no pagaron a los judíos lo que los judíos les prestaron para la conquista de América. Como consecuencia, los judíos financiaron a los ladrones ingleses, holandeses, franceses, para que eso, y después les financiaron para que comiencen a traficar con negros, y traficaron con negros, hicieron el peor, el peor acto de crueldad humana, traficar con seres humanos. Bien, nos preguntamos ahora qué pasa en Ecuador. ¿De dónde viene esa corrupción? A no dudarlo, hay dos fuentes que son el origen de nuestra mentalidad corrupta. La primera fue, indudablemente, la religión, y la segunda fue la política. Fue la religión hasta antes de la conquista española, hasta antes de las guerras de la independencia. Las religiones, la religión católica, era una religión de doble moral. ¿Y por qué era una religión de doble moral? Porque para ser sacerdote, no se escogía por vocación. El sacerdote que llegaba a América con la religión católica, era el primer hijo de las familias nobles, y era obligado a cumplir con los tres votos, pues, obediencia, castidad y pobreza, y él nunca fue pobre, su familia era rica, y cómo es que llega a América y tiene que convertirse en pobre. Él nunca fue casto, su familia no era de castos, pero como era el primer hijo le obligaban a ser casto, claro, y llegaron a América y repartieron hijos a diestra y siniestra a tal punto que cuando llegó Velasco y Barra tuvo que quitar de las cédulas de identidad, porque en las cédulas de identidad del Ecuador había los hijos legítimos, los hijos ilegítimos y los hijos de cura. Así se dividía la población, hijos legítimos, hijos ilegítimos y hijos de cura. Habían tantos hijos de cura ¿dónde diabos quedó la castidad? Y hasta ahora ya sabemos que los curas nunca fueron castos y que por ahí eran hasta violadores de niños. Tenemos el gran problema de que la iglesia se desmorona porque se volvió un sitio donde homosexuales y de violadores de niños, de menores. Tenemos un gran problema y esta sí era una cultura. Pero después nos llegó la política cuando nos llegamos a la independencia y ¿qué era la política? La política era el arte de hacer trampas. En América Latina la política se convirtió en el arte de hacer trampas, de ser tramposo, de ser traicionero, desreal, pillo. ¿Y por qué? Porque los conquistadores utilizaron la traición para conquistar. Por ejemplo, cuando llegó Pizarro estaban en guerra Huáscar y Atahualpa. ¿Qué hizo Pizarro? Se pasó con los de Huáscar que habían perdido la guerra pero que eran eran el Cusco, era la mayoría porque la minoría era Atahualpa. Atahualpa solamente estaba en el norte y habían cuatro regiones en el Incario. Nosotros solamente éramos la zona norte y claro, la mayor parte estaba en el sur y estaba con Huáscar pero perdió la guerra. Entonces se pasaron, le cogieron a Atahualpa e hicieron que se peleen entre indios. Es más, tuvimos indígenas como los Cañares que en la batalla de Sacs y Guamán defendieron a los conquistadores contra los Incas, traicionando a los Incas siendo que los Cañares en Cañar en ese lugar justamente en Cuenca nació Huayna Capac. ¿Cómo es que traicionaron al rey que había nacido en su propia tierra? Así se movía ese mundo. Entonces apareció la política y la política fue y en Ecuador ser mentiroso, ser traicionero se volvió patrón de conducta de los políticos. Cuando mi mujer se entera de que puedo hacer estas charlas y que puedo decir lo que pienso, lo que creo, le dice no, pero no puedes ser político, ser político es ser pillo, ¿cómo vas a meterte en eso? Ser pícaro, ser sabido, ser puerco, eso es ser político. Y es mejor. Por eso yo le explico a ella y le digo yo no soy político, yo soy antipolítico, soy demócrata, porque la democracia y la política son opuestos. La democracia es cuando uno trata de distribuir la riqueza, el poder y los conocimientos y estudia y se produce y piensa ¿cómo puedo distribuir entre todos los habitantes de un país esto, la riqueza, el poder, los conocimientos? Política es lo contrario. ¿Cómo me puedo quedar con el poder? ¿Cómo puedo manejar la información? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo vaya a estudiar en un posgrado y ser propietario del conocimiento? ¿Cómo puedo hacer que la hacienda mía crezca, que me pongan en una carretera? ¿Cómo puedo hacer que el poder sea mío? Eso es. Y es ahí donde entramos. Vemos como Lenin Moreno gritó a los cuatro riendos que él era honesto, que él era representación de la honestidad. Era la... Mira, mira, compadre, Lenin Moreno también nos hizo creer que iba a continuar con la Revolución Ciudadana que era un sistema de distribución de la riqueza. No, 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 no. Se pasó contra los que querían, con los que quieren hasta el día de hoy la concentración de la riqueza. Quieren que la riqueza sea para una clase social, para una élite, para un grupo de panas y amigos y eso, esos lo cogieron y le dijeron bienvenido mi ñaño, está muy bien, pásate con nosotros, hoy te vamos a ayudar. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero esta corrupción también está en Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el país más corrupto del mundo. ¿Cómo llegamos a poder tener el país más corrupto del mundo? Muy sencillo. Ahora ya no solamente que pueden ganar a través de sus transnacionales cantidades ilimitadas de dinero, sino como lo dice la película El abogado del diablo, pueden negociar con todo, con órganos, con oro, con plata, con todo, ¡ah! que es ilegal, bueno, hasta que la ley no me castigue, no me capture, y lo hago, ¡ah! si no puedo hacerlo aquí, lo hago afuera, ok, si hay que traficar con órganos, bueno, no trafico aquí en Estados Unidos, pero bueno, si puedo hacer el tráfico fuera, haré como lo hicieron con los negros, los negros fueron prohibidos, la esclavitud fue prohibida en 1850, se perseguía a los traficantes de esclavos, sí, pero en el océano, en Estados Unidos siguió, hasta pasaba la guerra de la independencia, hasta pasaba, hasta entrado el siglo XX, hasta que hubo, hasta prácticamente los años 70, que los negros dejaron de ser discriminados, esa es la situación que estamos viviendo, y para individuos como Donald Trump, oye, intervenir en otro país en las elecciones, es parte del negocio, es parte de esta cosa, poner un muro para separar padres e hijos, eso no es problema, eso no es, ellos, los sudamericanos, son violadores, narcotraficantes, sinvergüenzas, pillos mentirosos, y si no vayan a ver los gobiernos, pero eso sí, si se reúnen todos en Chile, para respaldarme, para hacer lo que yo les digo, para evitar que se metan por ahí, los rusos, los chinos, para evitar que la riqueza de esos países vaya a otros países que no sean Estados Unidos, está chévere, ya no son ladrones, entonces, Piñeros no es un pillo, Bolsonaro tampoco, Lenín Moreno que va, pues oiga, cómo va a creer que Lenín Moreno sea un pillo, eso que tenga dinero en un paraíso fiscal, qué problema es, si yo tengo mis dineros en Atlanta, acaso no puse en Atlanta mi propio casino, el Taj Mahal, y Atlanta no es un paraíso fiscal, cómo le van a decir que está mal que tenga plata en un paraíso fiscal, Lenín Moreno, si yo tenía mi plata en Atlanta, pues bien, esa es la mentalidad con la que estamos funcionando y es ahí como crecemos y sentimos la corrupción, la corrupción quizás solamente la podamos vencer un día en que en la educación, en la escuela y en el colegio aprendamos que existe otra forma de ser. Muchas gracias.